Y mira con quien ando, con el hijo mío. Andamos con Evo Washington. Un saludito, un saludito aquí a la gente. Un saludito, un saludito aquí a la gente. ¿A quién le dieron pato? Un muñeco club. Uy, parece porque mira el espelito y todo. ¿Qué? ¿No? El hijo tiene el sueño. ¿Qué operáis tú? ¿Verdas? ¡Oh! ¡Oh! mirad meTY Jan le pasó a la larga esto era algo justo ¡Suscríbete al canal! 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 no, no, no no, 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 no no, no, no encontré un mini asesinado, tengo un mini ¿tienes un mini? vamos ¿dónde está? vamos no, no no, no no, no no, no no no, no 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 me hay ämä no hay que irme a vayar no hay que irme a vayar vaya madre Hijo, hay una grieta, llévatela No tiene espacio Hijo Yo llevo, llevo, llevo Hijo 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 ¡Suscríbete! ¡Esta es el pollo, Limón! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Vamos, vamos! Siente ahí, acompáñame a la mansión Vamos, vamos ¿Tienes que? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo sé! ¡No lo sé! no no te, no te, no te, no te, no te, no te. Ando. Un parco yo, eh, por el botón. Y ya para, dame, ato. Ya no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hijo! ¡Sientate! ¡Vente hijo! ¡Vamos! 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 ¿Están llenos? Sí ¿Quién es? ¿Eh? ¿No? ¿Viene de agua no a partir? ¿Viene de agua no a partir? ¿Viene de agua no a partir?